Caudilio es un centro de innovación que se dedica a desarrollo, capacitaciones, eventos y servicios relacionados con tecnología aplicada, programación, robótica, impresión 3D, multimedia, marketing digital, habilidades blandas, y bueno, todo lo que se requiera, digamos, inteligencia artificial, todo lo que vaya surgiendo también, porque en ese sentido también tratamos de ir incorporando lo que es vanguardia. Esto tiene que ver con las demandas en los tiempos actuales. Exactamente, las demandas en los tiempos actuales no solamente en Jujuy, sino en el mundo, y bueno, un poco la idea de este evento era plantear y discutir lo que tiene que ver con el futuro del trabajo. La jornada es súper importante, más que nada pensando en estas nuevas tecnologías que empiezan a irrumpir, cómo se concibe en el trabajo y empezar a incluir a todos los jóvenes en estas nuevas tecnologías, pensando en ese trabajo del futuro que se viene, así que consideramos que esta charla, de estos espacios, tanto la universidad, el club de emprendedores, como todo, empezar a brindar esas herramientas para que ese paso, ese traslado a los nuevos trabajos, a las nuevas tecnologías, sea mucho más ameno y más orgánico. Es un evento muy importante, este que organiza la UNJU, porque está orientado a los jóvenes y a nuevas salidas laborales, en realidad tiene que ver con educación y el mundo del trabajo, que es lo que se viene, es lo que estos tiempos requieren, la modernización, la tecnología, la digitalización, y tiene que ver con la formación de los jóvenes para ese nuevo mundo. Con los tiempos que corren, con una necesidad de reflexionar sobre la tecnología, pero en el buen sentido, porque es sumamente necesaria, me parece que es muy interesante la jornada, y además con el apoyo de la Fundación CIDES, o sea, la articulación con varias instituciones, con ECTITALEN, el Instituto Gaudiliano, que nos permiten hacer estas jornadas, sobre todo dirigidas a jóvenes, pero también invitamos en general, digamos, a todos los que se quieran acercar, porque hay muchos mitos desarrollados en torno a la tecnología y al mundo laboral, y me parece que son instancias estas muy útiles para poder reflexionar y de la importancia de incorporar tecnología sin que afecte el desarrollo integral del ser humano, al revés, que sean una herramienta para bien, y de eso se trata esta jornada. Estamos muy contentos de poder entregar la minuta declaración de interés para un evento que se llama TECHTALEN, el futuro del trabajo. Se organizaron una serie de charlas aquí con emprendedores locales, con invitados de otras provincias también que vienen a hablar acerca de los nuevos desafíos en el mundo laboral, incluyendo el tema de tecnología, el tema del gaming, así que estamos muy interesados en escucharlos, y también, bueno, en apoyar este tipo de iniciativas, porque, bueno, es importante para nosotros que se desarrollen este tipo de actividades en nuestra ciudad, sobre todo adaptando a los nuevos desafíos que van a conllevar el futuro del trabajo, el futuro del empleo, de la educación, así que, bueno, nuestra idea es apoyarlos, comentar este tipo de iniciativas, trabajar con ellos también, y bueno, conocer también cuáles son sus propuestas, cuáles son sus ideas. Ahora, bueno, todo esto enmarcado en los avances tecnológicos en el mundo laboral también. Exactamente. Los chicos están por tratar muchos temas acerca de lo que es el futuro del empleo, el futuro de la educación, la inclusión del gaming, la inclusión de las cuestiones digitales, así que, bueno, nosotros dispuestos a escucharlos y, como te decía, escuchar también sus propuestas y cuáles son sus nuevos desafíos como para poder adaptar también nuestro trabajo a esas propuestas.